Buenas tardes, amigos de Autismo 360. Muchas gracias por la invitación que se me ha hecho. Me presento, soy la licenciada Lilian Pau Chávez Romero, licenciada en psicomotricidad, salud, educación y deporte, egresada ya hace seis años de la Universidad Salesiana en Bolivia. Y después de haber ejercido, de haber terminado la profesión, pues me dediqué a ejercer como terapeuta de intervención psicomotriz y como terapeuta TEA también. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre la intervención psicomotriz dentro del campo del autismo. Para poder empezar esto, primeramente tenemos que saber qué es la psicomotricidad. Entonces, es algo nuevo para varios que las personas que lo están escuchando, pero muchos lo asimilan con qué tiene que ver con autos o qué tiene que ver con implementaciones nuevas. Pero en realidad la psicomotricidad es algo que ya uno va viviendo desde el momento en que entra en gestación la madre. Entonces, desde ahí ya se va implementando la parte psicomotriz. Entonces, queremos decir con esto que la psicomotricidad es una disciplina que estudia al ser humano de una forma integral. Tenemos que verlo al ser humano como una forma integral, es decir, la parte motora, la parte afectiva, la parte cognitiva y la parte social. La psicomotricidad engloba todas estas áreas del ser humano para poder tener una intervención global de la persona. Y se trabaja a partir de producciones corporales y la estrecha relación que tiene esta producción corporal con el movimiento que realizamos cada persona. Siguiente. Como vemos en la imagen, ahí están los tres pilares que les decía de la persona, la parte cognitiva, la parte motora, la parte lenguaje y la parte social. Entre el medio de estas tres áreas está la parte psicomotricidad, donde engloba al ser humano como una manera global, individual y también respeta cada una de sus producciones corporales que tiene. Siguiente, por favor. El tema, el lenguaje y la atención son aspectos que la persona la va a ir mejorando día a día y a la vez también la va aprendiendo. Entonces, todos estos contenidos que trabaja la psicomotricidad están plasmados en el ser humano durante todo su desarrollo. Entonces, para que un niño empiece a caminar, primeramente tiene que tener el conocimiento de su cuerpo y a la vez, para poder dar sus primeros pasos, tiene que estar consolidado el equilibrio. Para poder lanzar una pelota, tenemos que tener una coordinación tanto de miembros superiores como de miembros inferiores, porque al poder lanzar pone en juego todo mi cuerpo. Al poder lanzar la pelota, está englobado todo mi cuerpo, entonces tengo que disociar tanto la parte superior como la parte inferior. Al realizar, por ejemplo, una carrera donde empiece a jugar con mis compañeros a la carrera del stop, entonces mi cuerpo tiene que saber frenar cuando el profesor o algún compañero mío me dice stop. Entonces, voy corriendo y si mi compañero me dice stop y mi cuerpo no asocia esa información, entonces quiere decir que tengo una pequeña alteración dentro de mi freno inhibitorio, que no tengo el control motor necesario para poder ejecutar esa orden. Y la parte del tono muscular que tiene que ver con la parte de fuerza, ¿no? Con la parte de la fuerza muscular que necesita mi cuerpo para ejecutar de estas tareas motoras que ya les había dicho. Siguiente, por favor. Bueno. Por otro lado, también tenemos la parte de los trastornos psicomotores. ¿Qué quiere decir esto? A la parte afectada del desarrollo normal de cualquier persona, donde vamos a tener la parte de la torpeza motriz, la disfraxia, la praxia, los trastornos de lateralidad, que generalmente estos van asombrados cuando el niño empieza la edad de escolaridad. Y ahí los padres se van conociendo, digamos, si mi niño conoce de izquierda a derecha, tiene problemas al escribir, las letras son muy grandes, las letras no están bien legibles, tiene problemas con la combinación de las letras de la B y la P. Entonces, esos trastornos se van dando de acuerdo al avance neurológico y al avance de la vida diaria que tiene el niño. Y ahí se van visibilizando. También tenemos la inestabilidad motriz, la inhibición motriz, que tiene que ver con esto de que no me gusta, que me inhibo a los movimientos, no me apropio de mi espacio, me siento tímido, no busco explorar otros ambientes cuando mis otros compañeros están lanzándose, buscando algún otro amigo para poder relacionarse. Y la disgrafía que tiene que ver con la parte de todo el plasma gráfico que tiene la persona, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como les habíamos dicho, el tema principal es la intervención de la psicomotricidad dentro del área del autismo. Para empezar, cuando hablamos de autismo y poder interrelacionarnos con nuestras, con estas personas, pues necesitamos saber algunas pautas necesarias para poder empezar con una terapia óptima, para poder empezar con una parte de conocimiento, para poder interactuar con el otro y conocer más sobre el trastorno del autismo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que esta parte de autismo, nuestros niños, no es que no sepan comunicarse, no es que no juegan, no es que ellos no tienen la intención, sino que el entorno social que lo está rodando no le proporciona estas estrategias de información que él necesita para poder interagir con el otro. Entonces, si mi ambiente me proporciona todas estas habilidades de poder interrelacionarme con el otro, pues el desarrollo va a ser más óptimo del niño. Entonces, para eso, siempre es necesario empezar con una intervención temprana y necesaria y acorde a la edad del niño. Mientras más temprano sea la intervención, mejor va a poder tener las habilidades que nosotros como padres o terapeutas esperamos y que también él necesita para poder relacionarse. Entonces, cuando tenemos en cuenta que nuestro niño o paciente tiene autismo, tenemos que tener en cuenta que él, primeramente, tenemos que buscar los medios necesarios para empezar a conocer a mi niño. Entonces, hacemos una entrevista previa a los padres, buscamos información de todo su alrededor y empezamos con el conocimiento que él tiene. Si es un niño grande que ya ha ido a otras terapias, ya tiene intervención con una fonoaudióloga, una pedagoga, entonces ya tiene armas necesarias para poder comunicarse. Entonces, buscamos esas armas que él ya conoce o podemos implementar otras nuevas. Dentro de la intervención de psicomotricidad, primeramente, generalmente, empezamos con las normas claras, precisas y simples. Utilizamos la parte de pictogramas o agendas visuales o imágenes visuales que generalmente estas ayudan mucho al niño para que él se organice y sepa las respuestas que el adulto, el terapeuta o su entorno espera de él. Entonces, el poder organizarse visualmente, que es la parte más efectiva, creo que tiene la parte más amplia para que le podamos transmitir información a ellos, al poder organizarse, ellos van a poder desenvolverse fácilmente en las actividades que planteamos. Tenemos que tener en cuenta también que dentro del desarrollo normal neurotípico también hay alteraciones, ¿no? Pero dentro del desarrollo normal nosotros como personas tenemos diferentes áreas, los diferentes sentidos de nuestro cuerpo que nos proporcionan diferente información y que nosotras las canalizamos fácilmente. En nuestro niño con autismo, generalmente, este procesamiento de información sensorial quiere decir que tiene que ver con la parte de los diferentes sentidos, muchas veces es alterada. Muchas veces esta información puede ser hiposensible o hipersensible. Es dependiendo de cada niño y dependiendo de la capacidad que tenga el niño de procesar esa información. Entonces, al yo poder conocer este procesamiento sensorial que tiene mi niño, voy a poder proporcionarle armas donde él pueda reconocerse e interactuar. Si yo sé que a mi niño no le gustan los ruidos altos, pues no voy a poner una música alta. Voy a empezar a poner una música suave para que luego las vaya tolerando. Si yo sé que a mi niño no le gustan las masas pegajosas o no le gusta tocar diferentes texturas, pues bien, empezamos con texturas suaves donde él trate de buscar y de reconocer dichas texturas para luego ya ir pasando y ir desensibilizando estas áreas y que él pueda fácilmente procesarlas. Entonces, posteriormente, también que tenemos que tener muy en cuenta es que ellos son unos niños que sienten, unos niños que piensan y unos niños que necesitan amor, como cualquier otro niño. Entonces, no tengo que tener ninguna, no tengo que ir ninguno de mis afectos que yo tenga, no lo voy a tener, al contrario, tengo que proporcionar, mientras mayor afecto proporcione, mientras mayor sea mi vínculo con él, voy a poder obtener un óptimo desarrollo, voy a poder tener una óptima aceptación en la terapia, voy a poder tener un óptimo desenvolvimiento dentro de su desarrollo. Entonces, vamos con la siguiente. Entonces, vamos a entenderlo. Yo sé que muchos dejan que es el autismo, pero vamos a dar una clara y breve información, ¿no? Primero, el autismo, generalmente, y lo sabe muy bien, que es un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta generalmente entre los primeros años de vida. Siguiente. En las evaluaciones que se den dentro de las evaluaciones que se realizan a nuestros niños, pues tenemos una parte que es el DSM-IV, nos da unas escalas para como tener un pequeño screen, y nos da una determinada, un determinado diagnóstico si mi niño tiene o no autismo. Entonces, en el DSM-IV, primeramente, está basado mediante la triada de Wink. ¿Qué quiere decir esto? Esta triada de Wink menciona que el autismo tiene cada tres áreas en concreto. Ya la parte de interacción social recíproca, que tiene que ver esto con la reciprocidad, que tiene que ver esto con la empatía que tengo con el otro, con la parte de cómo me pongo en el lugar del otro. Si ese niño llora, yo tendría que haber sentido alguna emoción, pero a veces no lo muestra. Pero no es porque ellos no sientan, ¿ya? No es porque ellos no sientan, sino que no saben cómo expresar esa emoción en el momento. Y si nosotros les brindamos unas armas necesarias, estrategias necesarias para que ellos lo demuestren, pues vamos a tener un niño solamente aceptable, digamos. La otra parte, en el DSM-IV, lenguaje y comunicación, que tiene que ver con la parte del lenguaje, ¿no? Que muchas veces los papás dicen, mi hijo no habla, mi hijo no emite palabras, solo hace sonido, y dice, ah, y no se comunica conmigo. Y esperan que su niño tenga un lenguaje fluido o hablan en tercera persona, ¿ya? Y otra parte de las conductas estereotipadas o intereses destringidos. Esa parte de manierismos que tienen los pequeños aleteos. En la tríada de Wynn se basa sobre esos aspectos del autismo, ¿ya? De esas áreas afectadas. Pero ya en el DSM-V, vemos que en realidad la intervención para los niños con autismo no tiene que ver con la parte del lenguaje. Al contrario, porque no tiene que centrarse mucho en la parte del lenguaje. Al contrario, que lo limitado que ellos tienen es la parte de habilidades sociales que tienen, la parte de interacción social con el otro, el poder iniciar un juego con el otro cuando él vaya al kinder, a la guardería. Entonces, es por eso que en el DSM-V ya se habla de una, ya se quita la parte del lenguaje. Al contrario, y se, como que se casa con la parte de, la parte de interacción social. Porque si no, si mi niño no interactúa, ¿cómo voy a saber cómo voy a poder transmitirle este lenguaje? Porque a muchos de nuestros niños, por imitación, hablan, ¿no? Por imitación hablar o escuchan alguna palabra. Entonces, ellos tratan de vocalizar estas palabras. Entonces, es por eso que en el DSM-V se habla ya de unas habilidades sociocomunicativas. Porque la parte del lenguaje me ayuda a poder interactuar con el otro, a poder comunicar mis necesidades. Después hablamos de las conductas estereotipadas, que siguen, que tienen, ya les expliqué, que tienen que ver con el mañanismo, pero que en el DSM-V se hace énfasis también en las dificultades de procesamiento sensorial. Estas dificultades, como ya les había dicho, son las partes de cómo mi niño integra la parte de información a través de sus sentidos. Entonces, en la parte de dificultades de procesamiento sensorial, muchos de nuestros niños tienen dificultades con esta información. Y a veces eso es detonante de una conducta ineptada en el ambiente que se desenvuelve. Para eso, siguiente, por favor. Para eso, empezamos con la intervención psicomotriz. Siguiente. Dentro, ya les había dado pautas de cómo es el desarrollo del niño con autismo y también la parte de concepto de psicomotricidad, qué hace la psicomotricidad. Entonces, ahora vamos a hablar sobre ya cómo la parte de intervención psicomotriz dentro del autismo. Primeramente, quiero que tengamos muy en cuenta que cada niño con autismo es muy diferente a otro. Puede ser más verbal, puede ser menos verbal, puede tener algunas diferencias en cuanto al procesamiento sensorial o no los tiene, puede tener una alta gama de verborrea y otro no, puede tener un buen desarrollo, puede ser muy sociable, pero otros no. Entonces, dentro del autismo tenemos que tener en cuenta que estamos dentro de un campo nuevo donde cada persona es individual. Entonces, la psicomotricidad respeta este procesamiento individual de cada niño en cuanto a su desarrollo. La psicomotricidad no va a forzar una actividad, al contrario, la psicomotricidad va a acompañar para que el niño conozca dicha habilidad y la incorpore dentro de su yo corporal, dentro de su yo individual, para que luego él pueda plasmarla ya socialmente y sin necesidad de otro acompañante, sino que la puede ejecutar solo individualmente y así el poder buscar mejores canales de sociabilización con su entorno. Entonces, es ahí donde los psicomotricistas empezamos. Empezamos, como les haya dicho, empezamos trabajando principalmente con la herramienta del cuerpo. ¿Ya? Y al poder trabajar con el cuerpo, empezamos con las estrategias de juego, donde creo que la parte lúdica es donde más llama la atención a un niño y podemos poder crear canales de aprendizaje. Aparte de eso, empezamos con la iniciación de un vínculo afectivo de la parte emocional, que ya les había mencionado que la persona está compuesta por varias áreas, el área motora, el área cognitiva, que la psicomotricidad abarca como tal. Entonces, nosotros vamos fijándonos como psicomotricistas, que todas estas áreas estén juntas y que vayan a la par. Es por eso que también hacemos la parte de nivelación de habilidades, de donde al niño le proporcionamos toda la información necesaria que debe tener para que vaya controlando y vaya a la par tanto de su desarrollo cognitivo como de su desarrollo emocional, que todo este proceso vaya a la par. Entonces, es ahí donde los psicomotricistas empezamos con nuestro trabajo de intervención, ¿ya? Empezamos con la parte que nuestra principal herramienta es nuestro cuerpo. Y mediante el juego, mediante las actividades lúdicas, ayudamos a que nuestros niños puedan construir su historia motriz. ¿Cómo creamos esta historia motriz? A través de la vivencia que tiene el niño que va relacionada con la etapa sensoremotora, donde el niño aprende a través del cuerpo y el movimiento todo lo que se encuentra a su alrededor. Es ahí donde vamos a empezar a escribir esta historia motriz. Iniciamos un vínculo para mejorar todas las capacidades o actitudes que el niño ya tiene y pueda exponerlo con su entorno social, sin ninguna etiqueta. A través de este vínculo, conocemos a nuestro niño y apuntamos a qué es lo que le gusta. Y así podemos tener una óptima terapia y una óptima terapia satisfactoria para él y que genere aprendizaje. Y eso nos sirve para motivar, para recompensar, para ver cómo nos acercamos y también debemos saber qué le molesta. También debemos conocer qué deficiencias nuestro niño para poderlas luego trabajar y potencializarlas. Además de conocer sus intereses, por ejemplo, le gustan los dinosaurios, conoce todos los animales marinos, sabe a detalle todos los nombres de la marca de los autos. Son algunos intereses que él tiene, que esto me puede ayudar para proporcionar una terapia donde él disfrute este juego, donde él disfrute esta actividad que va a realizar conmigo. Porque para empezar, cualquier tratamiento o abordaje para un niño, esta es la interacción y con ello vamos a generar espacios de aprendizaje. Cuando yo conozco a mi niño, voy a poder generar espacios de aprendizaje. Estos espacios de aprendizaje dentro de la psicomotricidad se van a dar a través de lo corporal y por medio del juego. Empezamos con juegos individuales, terapeuta, paciente, para luego ir con los juegos grupales, donde mi niño ya vaya relacionándose con el otro. Siguiente. Bueno, como les decía, empezamos con los intereses de nuestros niños, ¿ya? Y como habíamos dado alguna, se ve alguna pauta dentro de la psicomotricidad donde nuestros niños presentan dificultades en la parte de interacción social, donde nosotros aportamos con la relación del juego con el otro. En este caso, con la terapeuta, luego proporcionamos esta información que el niño pueda transferir su información emocional y pueda empezar un juego con la familia, luego con los amigos del barrio y así sucesivamente va a ir hasta lograr la interrelación con la parte de los amigos que va a empezar a construir. Además de eso, se ve también que presentan una dificultad en la planificación motora, empiezan con una, ahí se presenta la torpeza motriz o la distracción motriz, donde nuestros niños no tienen el control necesario de su cuerpo para poder relacionarse con el otro. Muchas veces esto no tienen el conocimiento de las producciones corporales que tiene su cuerpo y les limita a poder relacionarse con sus demás, con su demás entorno social. También tenemos problemas conductuales, a veces que, a veces son por berrinches o muchas veces le dicen que son berrinches o que es muy caprichoso, solamente quiere hacer lo que a él le da la gana, por ejemplo, pero no nos estamos fijando en qué es lo que le está limitando a que este niño proporcione la información o qué es lo que le está limitando para que él no nos diga qué es lo que necesita para que salga de este episodio, por ejemplo. Entonces, ahí los psicomotricistas vamos viendo todas las pautas que nos da nuestro niño para poder iniciar con una intervención, para poder planificar objetivos, para poder planificar actividades donde le vamos a poner al niño en estas situaciones donde vemos que él tiene dificultades para enseñarle estrategias donde él pueda aprenderlas y luego pueda salir de este proceso, pueda salir y poder enfrentarse con su entorno. Y es por eso que nuestra principal herramienta que tenemos es el cuerpo. Si el niño conoce su cuerpo, si el niño conoce que su mano sirve para poder pedir algo o que su mano sirve para poder brindar un saludo o que su mano sirve para poder alimentarse, estamos generando una autoindependencia. Y esta autoindependencia va a lograr que él vaya a conocer su entorno y pueda relacionarse con los demás. Siguiente. Si el niño empieza a conocer a su cuerpo, es donde el niño va a poder empezar a construir su historia motriz. ¿Qué me refiero a esto? A implementar nuevos conocimientos a su cabecita donde él ya almacena toda esta información que además de ser una información visual, también va a ser una información vivenciada. Va a tener una parte de un plus de que él lo ha vivido, lo está ejecutando, lo está sintiendo, lo está percibiendo esta información y entonces esto le va a ayudar mucho porque este aprendizaje va a ser significativo para él. En la sala de psicomotricidad, como les decía, vamos a trabajar principalmente, yo trabajo con el cuerpo. Entonces, para que mi niño conozca el cuerpo tengo que primero enseñarle o si él ya conoce, bueno, es implementar más, reforzar más y enseñarle nuevamente qué es el cuerpo. Entonces, al enseñarle esto, voy a ir identificando los segmentos corporales, voy a ir identificando las partes de mi cuerpo, ahí vemos que el niño está haciendo en el primer dibujo, en la primera imagen, vemos que el niño dibujó una silueta de su cuerpo y que en esta silueta él debe implementar las partes que le faltan a este cuerpo. Entonces, mediante el juego, mediante esto, yo estoy diciéndole a él que implemente qué le falta a este niño, por ejemplo. Entonces, él va a ir pues si le falta la mano, le falta el pie, le faltan los ojos, le falta la boca. Si el niño tiene la parte donde ya habíamos trabajado, la parte del reconocimiento de los ojos, la parte de los sentidos, todo eso ya previo trabajo corporal, entonces, él va a poder implementar fácilmente en la silueta que está ahí presente. Ahora, si el niño no presenta esto, no sabe dónde está si su mano en vez de poner el pie, pone la mano ahí o empieza a dibujar el ojo, entonces, vemos que nuestro niño aún le falta esa parte de conciencia corporal, aún le falta la parte de esquema corporal, entonces, proporcionamos todas estas habilidades pero mediante el juego, mediante la vivencia corporal, trabajamos mucho con la imitación, trabajamos mucho con la parte de que yo pueda empezar a tocar las partes, digamos, esta es la mano, este es el pie, ahora te toca calzar tu mano, ahora te toca calzar tu pie, lanzar la pelota con tu mano o vamos, vamos, vamos a poner la mano en la pared, vamos a grabarla, cosas así, donde el niño vivencie todo esto y así pueda aprenderla y este aprendizaje sea significativo. Posterior a este esquema, hemos visto, vemos en la segunda imagen, donde el niño ya está plasmando su cuerpo, reconociendo su cuerpo como sí y ya tiene un cuerpo segmentado, ya tiene un cuerpo donde están sus ojos, que tienen una dimensión exacta, ¿no? En el primero vemos que aún le falta, entonces esa era nuestra primera imagen que habíamos hecho al principio. Posterior al trabajo que ya se ha realizado en la sala de psicomotricidad, vemos que el niño ya incluso las dimensiones corporales de su dibujo, de su muñequito que él realizó son propias, ya están acorde a la proporción del muñequito. Y estas vivencias también ayudan posteriormente al aprendizaje que va a tener él si en caso es escolarizado o no. Entonces ahí vemos que por ejemplo está reconociendo los números, está escribiendo, aún nos falta la parte de implementación de derecha e izquierda, pero él ya las está vivenciando. Todos estos, los contenidos que les había dado anteriormente se va trabajando dentro de la sala mediante el juego. Siguiente, por favor. listo. Luego de haber trabajado toda la parte de esquema, nos vamos a trabajar la parte de coordinación. obviamente no van separados. Junta, a la par de haber trabajado esquema, también puedo haber trabajado coordinación. Es decir, estoy separándolos acá para poderles dar a conocer cuáles son las estrategias donde podemos seguir trabajando con nuestro niño. ¿Ya? Entonces, trabajamos la parte de coordinación tanto motora gruesa como motora fina. porque la motricidad gruesa debe estar bien consolidada para luego pasar a la motricidad fina. Si mi motricidad gruesa, es decir, si mis capacidades de correr, saltar, trepar, no son adecuados o le falta fuerza, le falta tono, no voy a poder pasar a una motricidad fina estable. Si mi cuerpo no tiene el tono necesario, no voy a poder, me va a ser muy dificultoso poder plasmar en el plano gráfico una letra. Puedo tener dificultades en que mi letra es muy suave o aprieto muy fuerte el lápiz o como ven en la imagen, tengo una mala posición de aprensión del lápiz. ¿Ya? Para todo esto se trabaja primero la motricidad gruesa. Entonces, hacemos circuitos, realizamos circuitos motrices donde implementa el principio y el final de una actividad. Al hacer esto trabajamos el tiempo de espera, de turnos, la tolerancia, la frustración que generalmente hay cuando un niño cambia de actividad a otra, no le gusta, quiere quedarse solo en una, entonces nosotros trabajamos ahí los turnos de espera, la tolerancia a la frustración, donde decir, bueno, ahora nos toca trabajar acá y luego vamos a ir a trabajar a la sala donde vamos a dibujar, digamos, ¿no? Entonces, trabajamos todo eso, el tiempo de espera y todo es mediante el juego, mediante el juego. El juego también puede ser reglado y a la vez también es espontáneo. Proporcionamos vivencias y situaciones donde el niño pueda desenvolverse y hacer un canal de aprendizaje lúdico vivenciado y un aprendizaje significativo. Tenemos que tener en cuenta que no solamente es, bueno, ahora vas a hacer el color azul, ahora vas a lanzar la pelota, ahora vas a, no, ahí mecanizo la actividad. Lo que buscamos los psicomotricistas y lo que se busca dentro de la intervención psicomotrica es que esta intervención sea significativa, que se construya con él, que vaya a la par de sus necesidades y no que solamente sea un ítem de cumplimiento. No, buscamos que este informe, que este aprendizaje se quede para que luego ya cuando mi niño tenga 8, 9, 10 o 12 años, él pueda implementarla sin ninguna dificultad, sin ninguna necesidad de, de, de tener frustraciones, de decir, ah, no puedo y empezar con una, con un berrinche o con una, como dicen, ¿no? Como un berrinche para que empecemos con unas conductas inapropiadas dentro del aula. Entonces, si yo me enfoco en que mi niño, toda actividad, todo aprendizaje sea vivencial y sea significativo, sé que voy a tener un aprendizaje óptimo a lo posterior y que el conocimiento de su cuerpo le va a ayudar mucho para que él pueda controlar todas estas emociones, toda esta situación que tiene, que puede tener en, en la interacción con nosotros. Siguiente, por favor. Bueno, en esta parte le voy a mostrar dos videos. El primer video es cómo a través del juego enseño a una niña a que empiece a hacer, a que empiece a conocer la fuerza, empiece a conocer su cuerpo y ella está ahí de manera espontánea mostrándonos lo que va a realizar. Podemos ponerle... Atrás, si se dan cuenta, hay dos niños jugando espontáneamente, dos niños con autismo que están diagnosticados con autismo pero ahí se ve la relación que tienen el otro con él, él, con el otro niño. Están interactuando, están jugando, cuando muchos, muchos de las, muchas de las personas dicen que los niños con autismo no juegan, pues ahí está la evidencia clara que nuestros niños sí juegan, sí se manifiestan, sí buscan interrelacionarse con el otro, solamente es brindarle las armas necesarias, las estrategias necesarias para que ellos puedan iniciar este juego con el otro, poder interactuar con los otros. En el siguiente video es gracias a Alejandro por mostrarnos lo que son habilidades de los niños, de sus niños, que generalmente nuestros niños con autismo el poder de la imitación la tienen, si se dan de cuenta, él está tratando de imitar la actividad de poetas. Ahí vamos con la parte de coordinación tanto de miembros superiores como inferiores, la parte del reconocimiento del cuerpo mío como el del otro. Todas estas áreas se va trabajando en la parte psicomotriz y la aceptación de los otros. el ocho echado aceptando lo que yo he logrado con mis actividades, con mis producciones. Acepto y estoy viendo lo que el ocho parado el grado de sentimiento que causa en la otra persona. Ahí está el ocho que a veces es muy difícil es muy difícil esa imitación de realizarla con el otro pero él ya la ha ido trabajando ya la ha estado trabajando y la está pudiendo realizar pero es por su imitación que tiene por la capacidad de imitación por la capacidad de esto bueno como habíamos visto en el video se ve que el niño tiene la capacidad de imitación del otro de aceptación del otro donde él ya va ganando toda la parte toda la parte de coordinación de miembros superiores ya están en él la parte de coordinación de miembros superiores miembros inferiores el reconocimiento del cuerpo tanto de él como del otro siguiente por favor bueno entonces ya mencionándole todos los beneficios que hace la psicomotricidad que hace la parte de terapia psicomotriz creo que es importante mencionar la importancia que va a tener en su niño esta intervención primeramente le va a brindar una planificación de movimiento en relación con su cuerpo es decir si mi niño conoce su cuerpo conoce su fuerza conoce todas las habilidades que tiene mi cuerpo de producir la otra persona voy a poder relacionarme con el otro a la parte de esto vamos a apoyar en la parte de orientación espacial para que la parte de orientación espacial el conocer arriba abajo la derecha del cuerpo mi relación del entorno ayuda mucho en la parte de la escolaridad ya que si yo no conozco esto bueno entonces mis letras unas pueden ser grandes otras pueden ser chiquitas no voy a tener las dimensiones de las letras es por eso que es muy importante trabajar esta parte de relación de espacio del otro el niño va a poder conocer todas sus habilidades y ya va va a poder implementar estas habilidades que ya ha adquirido con su entorno va a poder relacionarse con sus compañeros de la guardería del kinder o del colegio si mi niño por ejemplo dentro de la sala empezamos con el tema de los juegos de la sociedad por ejemplo acá en Bolivia los primeros juegos que se enseñan o que se ven vivenciados en las guarderías es el lobo feroz pato pato ganso y también tenemos la parte del stop ya o del stop o de congelado ya entonces estos juegos sociales son los principales los que son más conocidos acá y el avioncito que es una implementación de como saltar en un pie estos primeros juegos se va enseñando en la sala también pero no como una estrategia mecánica sino como una estrategia de vivencia donde el niño conozca las reglas al poder conocer las reglas él va a esperar su turno se trabaja la parte de tolerancia de la frustración de la aceptación del otro de brindarle estrategias donde también pueda proporcionar su emoción a sus compañeros digamos oh no te equivocaste volver a repetir empezamos de nuevo seguimos ahora con un pie ahora con la derecha ahora con la izquierda a ver vamos atrapame atrapame estos juegos ayudan a que el niño ya están vivenciando esta habilidad de juego y luego ya con esta con este aprendizaje dado significativo venciado él lo va a poder lo va a poder realizar lo va a poder plasmar dentro de la dentro de la sala ya perdón fuera de la sala ya no con ya no con la terapeuta ya no solamente con la familia va a poderlo plasmar con el entorno con su con los diferentes amigos que tenga e incluso él va a poder proporcionar un fuego y como le decimos a trabajar mucho la parte de tolerancia la tolerancia la frustración el hecho de perder muchas veces les cuesta entender que perdieron y no quieren perder a veces les cuesta mucho eso pero ya con la vivencia previa lo van logrando lo van canalizando y van aceptando que a veces se gana a veces se pierde y eso no está mal el hecho de perder no significa que estás equivocado que estás mal sino que te da una nueva oportunidad para que tú puedas volver a empezar y hacerlo mejor de lo que ya lo habías hecho siguiente por favor bueno con esto les quiero agradecer muchas gracias por la atención que me han dado si tienen alguna pregunta alguna duda estoy abierta a sus a sus preguntas déjenme mostrarles esta imagen para mí es muy significativa porque en esto en esas tres imágenes vemos las tres partes de lo de lo trabajado las tres las tres principales áreas de la persona vemos la parte de cognición la parte motora la parte de interacción social ahí están el reflejo trabajado de los psicomotricistas de mí en lo personal de mí ahí está reflejado mis niños interactuando jugando el otro trabajando la parte de fuerza para poder controlar su tono y ahí va ahí vemos también parte de el amor y la interacción que tienen ellos mismos ¿no? y del hecho de poder estar en un espacio lúdico donde disfruten de sus producciones y que estas salas en realidad se vuelve la sala de juego la sala donde ellos pueden manifestar todas las habilidades que tienen y la sala donde van a aprender nuevas cosas gracias listo Alejandra lo 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 es lo 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 es